Hola a todos, hoy queremos hablaros sobre la cámara solar compatible con Smart Life y que comenzaremos por poner el soporte trasero con el que sujetar la cámara de esta forma en la pared o en el techo que tienes previsto. La cámara tiene un tamaño mediano con el objetivo en esta zona a través del que se tomarán las imágenes. En esta parte tiene un micrófono interno con el que la cámara te permitirá escuchar remotamente lo que está ocurriendo. El sensor PIR funcionará como un detector de movimiento y será muy útil para que la cámara detecte cuando alguien pase por delante de ella y se encienda así en ese momento, ya que normalmente estará en modo de reposo para no gastar batería y solamente se encenderá si alguien pasa por delante o si accedemos a ella remotamente para ver qué es lo que está sucediendo. Un LED indicador en esta zona nos informará del estado en el que se encuentra la cámara. En la parte de abajo tiene unas conexiones que ahora después veremos con mayor detalle. Girando la cámara en la parte de abajo puedes ver con más detalle esta zona donde se encuentra el artavoz por el que se escuchará si hablas desde el teléfono móvil y bajo esta tapadera de silicona tienes las conexiones que ahora después comentaremos. Levanta la tapadera para ver las conexiones que tiene la cámara bajo el artavoz. Aquí tiene un botón RESET para restaurar los valores de fábrica. Interruptor de encendido y apagado que normalmente estará en la posición de encendido o marcado como ON. Puedes insertar en esta zona una tarjeta de memoria microSD con la que la cámara podría grabar imágenes en vídeo si detecta pasar a alguien por delante de ella. El conector microUSB es para la alimentación y normalmente se utilizará con el panel solar que también tiene un conector microUSB. Aunque en caso de emergencia, que la cámara no tenga nada de batería y no haya sol para cargarla con el panel, puedes conectarla directamente a la red eléctrica para cargarla. El panel tiene un conector microUSB que puedes utilizar en la entrada de alimentación para que se cargue a través de los rayos del sol, o si lo prefieres, puedes conectarlo a la corriente directamente con este cable. Se incluyen algunos soportes para que puedas sujetar el panel solar en un lugar alto donde se reciban así bien los rayos del sol y así se carguen las baterías de la cámara. Utilice estos tornillos para el soporte del panel solar o de la cámara. Ahora vamos a ver la configuración con la aplicación Smart Life. Y para comenzar, enciende la cámara con el interruptor y pulsa en Añadir dispositivo. Observa el estado del LED como parpadea. Pulsa en Cámara y bloqueo desde la izquierda y la primera cámara Wi-Fi en la parte central. Ahora aparecerán unas breves instrucciones. En este cuadro, aparecerá arriba el nombre de la red Wi-Fi en la cual está tu teléfono conectado y a la que se conectará la cámara. Solamente tienes que escribir abajo la contraseña de la red y pulsar en Siguiente. Aproxima la cámara de tu teléfono móvil al objetivo de la cámara para que pueda leerlo. Al escuchar un pitido en la cámara, puedes avanzar en la aplicación. Comenzará una cuenta atrás de dos minutos, aunque mucho antes, ya reconocerá la cámara. En este proceso, comprueba que la cámara y tu teléfono móvil no estén muy alejados del router Wi-Fi. Una vez reconocida, puedes modificar arriba el nombre y avanzar desde abajo pulsando en Finalizado para entrar en la cámara. El tiempo de respuesta es muy bueno, con muy poco retraso. Al ser una cámara totalmente inalámbrica, puedes ponerla en el punto que prefieras. El funcionamiento de la aplicación es muy sencillo, con muchas funciones similares a otros modelos. Puedes hacer sonar una sirena manualmente desde este interruptor. En el icono del lápiz arriba a la derecha, puedes entrar en una configuración muy sencilla. La configuración es muy fácil de entender y está completamente en castellano. En este apartado, puedes ajustar la sensibilidad de la detección por el PIR infrarrojo. Entre otras funciones, puedes personalizar el estado del LED o si quieres dar la vuelta a la imagen, algo que es útil si pones la cámara boca abajo. Además, también puedes cambiar el modo de audio para indicar que solamente puedas hablar o escuchar, o que puedas hablar y escuchar a la vez. En el apartado de Administración de Energía, puedes ver el nivel de batería que queda, además de ver si está conectado el panel solar, o indicar abajo un porcentaje para que la cámara te avise cuando le quede poca batería. Como otros modelos de tuya Smart, puedes contratar un servicio de grabación en la nube de pago. Activando esta casilla, puedes recibir un aviso si la cámara está más de 30 minutos apagada, bien por perder la conexión a internet, o porque se hayan agotado totalmente las baterías, por lo que es muy interesante activar esta casilla. Desde la pantalla de inicio de la cámara, en la parte de abajo, puedes entrar en el apartado de Escena, desde donde puedes conectar la cámara con otros productos dentro de la plataforma de tuya Smart. Seleccionando la cámara, te permitiría iniciar un proceso partiendo de cualquiera de estos atributos de los que informa la cámara. Según la sensibilidad que hayas puesto en la detección del sensor PIR, según el estado de la cámara, si está en modo funcionamiento o en el modo reposo, si ha ocurrido un evento de detección normal o por una detección humana. Por ejemplo, podríamos activar esta casilla para que si ocurre una detección humana en la cámara de seguridad, que otro producto dentro de la plataforma realice una acción. Vamos a descartar los cambios y no queremos terminar el vídeo sin enseñarte unas imágenes reales para que puedas ver cómo es la calidad de las imágenes y su fluidez para ver vídeo. Espero que te haya gustado el vídeo para aclarar todas tus dudas sobre este interesante modelo de cámara, aunque si te ha quedado alguna duda, déjanos un comentario en la parte de abajo. ¡Gracias!